¡Coballines y coballinas mías! ¡Nos están tomando de boludos! Jorge Rial se deja gatear por la niña Loli, pero no quiere vender que está con ella porque es una chica súper madura. ¡Relájate, Rial! ¡Ya todos sabemos que te conquisto a pete limpio! ¡Qué pareja me reta, santo coballo mío! Me lo imagino a él fumando un habano después de coger y a ella vomitando la cena. Encima, esta trola de cuarta ya fue la invitada estrella al programa de Florencia de la B. ¡Lo que es sentarse en la pija correcta, coballines! La revolución cobaya dice basta de esta caja subnormal que nos quieren vender. Todos sabemos que ver a Fantino hacerse el culto y a Mariano Iudica el emocionado son dos momentos de mierda en la vida de cualquier persona y no nos lo merecemos. ¡Coballines y coballinas mías! ¡Tranquilos! ¡No están solos! ¡Ya vuelve Marcelo! ¡Pero antes volvió el coballo! ¡Viva la revolución cobaya! ¡Y hasta la lechuga siempre! ¡Carajo!